Paso 1. Girar. He visto muchas criaturas que se ven así antes de ser asadas, pero nunca he visto una con todo el pelo todavía en su cabeza, porque sigue así. En todo el mundo, si se buscan los lugares adecuados... ¡Mierda! ...se pueden encontrar carnes raras que mis compatriotas considerarían exóticas. ¡Bien! ¡Wow! ¡Sí, amigo! En Irán, comí filete de camello. ¡Wow! Eso sabe increíble. En Japón, en Izakaya, acompañé misa que con sashimi de caballo crudo. En Nigeria, el grasscutter es un manjar para quienes pueden permitírselo. Es la cabeza que te mira. Pues bien, estoy en México y nada podría haberme preparado para lo que voy a ver ahora. Hoy tengo la misión de descubrir la obsesión por la carne exótica de México. Me ha dicho que pueden oler el miedo. Y esta vez, puede que haya ido demasiado lejos. En este lugar podemos luchar contra la carne exótica. Jabalí, avestruz, también podrás ver un león. ¿Sicho león? ¡Correcto! Todo empieza aquí. ¡Mi hombre! Aquí estamos de nuevo. Volviendo al programa, peluche, creador de contenidos, food vlogger, hoy me mostrará un poco de lo que México tiene para ofrecer. Ahora mismo estamos dentro del mercado. ¿Cómo se llama este mercado? San Juan Ernesto Pugibet. El mercado de San Juan Ernesto Pugibet. ¿Puedo llamarle San Juan? Sí, son las San Juanes también. El mercado de San Juan es uno de los más antiguos de Ciudad de México. Es casi imposible de caracterizar. Básicamente, todo lo que no se encuentra en cualquier otro sitio, lo encuentras aquí. ¿Cuál es el tema de este mercado? Yo diría que es comida exótica. Vale. Pasando, he visto grandes miembros bulbosos y también muy largos. He visto huevos de avestruz, cerditos bebés. También he visto ovejitas. Y luego, bichos. Sí, están por todas partes en el mercado. Bichos. Siempre los primeros en aparecer en cualquier lista de alimentos exóticos. Si consigues superar el factor asco, entrarás en un mundo de superalimentos ricos en proteínas. La mayoría no llega tan lejos. Esto es más insectos de lo que he visto en cualquier lugar antes. Quiero decir, verás muchos insectos en Asia, pero serán los mismos cinco. Aquí no lo sé. Ni siquiera puedo contar cuántos hay. ¿Todos son de México? Algunos sí hay de otros países, pero desde aquí puedo distinguir al menos tres o cuatro mexicanos. Me gusta que lo hayas llamado mexicano. Sí, sí, bichos mexicanos. Voy a empezar a hacer eso. Voy a llamar americanos a los bichos americanos. En el México antiguo, los insectos formaban parte inseparable de la dieta. Estos son chapulines, que son saltamontes, el gusano de maguey y también las hormigas chikatanas. Hoy en día no es imprescindible, pero no es raro encontrar bichos en la cocina local. Como estos tacos de huevo de hormiga, que están deliciosos. Los valientes también pueden comérselos solos. Como con la mayoría de la comida de aquí, se pone un poco de lima, un poco de chile en polvo y listo. Hola señorita, ¿qué es esto? Un sarno de madera. Esto es como una lombriz de madera. Oh no. Solo el bicho. Esto es una especie de larva. Y algo que te va a dejar boquiabierto es que esto aquí es chile mezclado con un bicho que se hace polvo. Sazonando bichos con otros bichos. Exactamente. Aquí vamos, un shot. Salud. Los cítricos le dan un toque fresco. La lima y el chile en polvo lo hacen mejor. Sí. Sí, sabe bien. Eres muy optimista y positivo. Es un poco terroso, pero súper seco. Sabe a carne seca, más o menos. O sí, parece charqui, como si tuvieras un tío que no tuviera ni idea de cómo hacer charqui, pero al menos lo intenta. Sí. Si estuviera en Asia, esto me daría una especie de superpoder. Sí, puedes oírlo, pero es solo un snack. Es como comerlo de camino a casa. ¿Camino a casa? ¿Qué escenario es tan extraño? Si vas a una entrevista de trabajo, puedes comer algo como esto. Así que estos son bichos. Lo que me han dicho es que si quieres algún tipo de carne exótica, misteriosa, que definitivamente no vas a encontrar en Estados Unidos, este es el mercado. ¿Eso es cierto? Exactamente. Hace 100 años, este mercado era como cualquier otro. Los alimentos más exóticos se introdujeron a partir de la década de 1970, atrayendo comensales curiosos y cocineros aventureros que querían probar la dieta prehispánica, así como carnes raras como el conejo, la codorniz, el venado, el avestruz y el búfalo. ¿En este lugar podemos luchar contra la carne exótica como esto? Ah, sí, exactamente. A medida que el mercado se ampliaba, también lo hacía la lista de proteínas disponibles de todo el mundo, como esta carne de llama que sirve Fernando en su cocina. Creo que nunca he comido llamas. Se ven tiernas como las alpacas, que también son tiernas. ¿Pero saben bien? También conocidas como camellos del nuevo mundo, las llamas fueron domesticadas a principios del siglo XVI, su pelaje se utiliza para hacer telas y su carne. Aquí se adoba con salsa chimichurri de perejil, cilantro, orégano, ajo y aceite de oliva. Y luego se asa a la plancha. Esto se acaba de cocinar aquí ahora mismo. Está muy caliente. Probé la alpaca cuando estuve en Perú y me sabe raro. Sabe a hierba, pero no sé, lo mismo pasa con la llama. Vamos a probarlo. Me estoy comiendo una llama. Sabe a filete, como un filete normal. Sabe bien, sabe a carne que no es de vaca. Es lo contrario de la alpaca, porque la alpaca para mí es fibrosa, como muy herbosa. Sí, muy limpio, sin especias intensas, solo un poco de sal y un poco de aceite. Estoy impresionado. Esto es como mi nueva comida post-entrenamiento. El diablo, las pechugas de pollo. Voy a empezar a comer llamas. Eso es salvaje. Entonces, ¿qué otros tipos de carne tienen aquí? Dios mío, estoy buscando en el recongelador. ¿Qué es eso? Oh, él va... Tiene una cabeza en la nevera. Sí, la va a tomar. Dios mío, qué locura. Chicos. Oh, Dios mío. Tiene una cabeza en la nevera. Demonios, mira los dientes. ¿Es un caimaro o un cocodrilo? ¿Un cocodrilo? ¿Con dar un completo? Antes tenían el cocodrilo entero, pero lo cocinaron y dejaron la cabeza. ¿Cuánto cobrarías por esta cabeza? Esa vale dos mil. 120 dólares. Es un buen souvenir. No sé si la aduana estadounidense me dejará volver con esto en la maleta. Es salvaje. Así que sé con certeza que tienen llamas y cocodrilos. ¿Qué más hay? Jabalí, avestrus. ¿También podrías ver un león? ¿Has dicho león? Carne de león. ¿Quieres verla? Sí. El león. Rey de la selva. El depredador humano. Icónico. Poderoso. Y si pagas el precio adecuado, es tuyo. ¿Qué es esto? Aquí en forma de filete. Este es un pedazo. Es una oportunidad de comer algo extraordinario. Alguien, en algún lugar, va a probarlo. Culpa de león. Oh, es la pierna. Esta de aquí es la pierna de un león. Esto es puro músculo. ¿Esta es tu carne más cara? El león es el más caro. Sí. El león es el más caro. 360 dólares por 8 kilos. ¿A qué sabe? No sé. Nunca he comido carne de león. Es un sabor fuerte. Me dijo que es un sabor súper intenso y que tiene muchas toxinas en la carne, por lo que se recomienda no comer más de un kilo por persona una vez a la semana. Hasta un kilo por semana. Eso es mucho. ¿Pero qué pasa con la normativa sobre carne exótica? ¿Cómo puede ser legal? ¿Es legal comer león aquí? Sí. Me dijo que viene de una granja, así que es totalmente legal. La venta de carne de león es legal si procede de una granja autorizada, mientras que el sacrificio sin licencia puede acarrear un delito grave. ¿Cómo sé que realmente es un león? Pues por lo regular. Supuestamente, cada filete lleva consigo un meticuloso rastro de papel que autentica la legalidad y legitimidad de la carne. Básicamente me dijo que tiene que confiar en la granja. Confiar. Cuando se trata de saber a quién pertenece en estas granjas de leones y dónde pueden encontrarse, pues esa información no está fácilmente disponible. La gente que está viendo este video ahora mismo, algunos quizás están interesados y otros están flipando. Yo ni siquiera sé cómo me siento. ¿Es algo que probarías? Es un poco difícil porque no lo sé. No tienes que probarlo solo porque estás en mi programa. Me gustaría verlo y luego pensarlo, pero ahora mismo, tal vez no. Creo que por ahora pasamos. Qué interesante. Sí. Pero wow, león. Resulta que hay otra opción. En realidad, Fernando obtiene gran parte de su producto en un rancho privado a las afueras de Ciudad de México y ha accedido a llevarnos allí. Dos horas en coche al sureste de Ciudad de México le traerán hasta aquí. Un rancho de 247 acres llamado El Moral. Aquí se especializan en ovejas, ciervos y una bestia formidable que he venido a ver en carne y hueso. Patas veloces, dientes afilados y un cuerpo voluminoso. Un muro de músculos y huesos. Esto es un jabalí. Y se enojan con facilidad. Hola, estamos en el corral con eso. Estoy un poco nervioso. Me ha dicho que pueden oler el miedo. Los jabalíes suelen parecerse a los cerdos domésticos. No. Pero con el hocico y las patas más largas. Dios mío, tenías todo el control del animal. Gracias. Cuando alcanza la madurez, pueden llegar a pesar hasta 200 kilos. ¿Has visto alguna vez a uno de estos jabalíes atacar o morder a un humano? Esperaba que dijera que no. En realidad son súper amables una vez que llegas a conocerlos. Podría ser un verdadero problema. El jabalí es autóctono de gran parte de Eurasia y el norte de África. Pero se introdujo en Norteamérica en el siglo XIX. A medida que ha aumentado la demanda de jabalíes, también lo ha hecho el número de personas que los crían. Entre 6 y 12 meses, un jabalí como este está listo para el matadero. ¿Es más caro que la carne de cerdo habitual? Me dijo que debido a la dieta, los jabalíes comen mucha avena, trigo y cereales. Cuesta dos o tres veces más que un cerdo normal. ¿Por qué le gusta tanto a la gente el jabalí? ¿Sabe muy diferente a la carne de cerdo? Básicamente la diferencia entre un cerdo y un jabalí es la grasa. La grasa con la carne y con el músculo tiene un sabor más limpio. A diferencia de la mayoría de los cerdos, aquí despellejan a la bestia peluda. Le quitan la grasa y le dejan colgada durante 24 horas. A partir de ahí, normalmente se secciona y se envía al mercado. Pero hoy no. Hoy probaré el jabalí asado entero, cocinado a la mexicana. Por favor, ayúdeme con esto. Conozcan a nuestro maestro asador, Pepe Moreno, dueño de este rancho. Pepe es un chef autodidacta que lleva cinco años perfeccionando su receta de jabalí. Primero sazona el jabalí con sal y luego lo adoba con una salsa de orégano, sal y hierbas. Gira esto, por favor. Ya huelo el orégano, ¿sí? Sí, qué buen olor. Ahora, el método de preparación es algo que creo que sería nuevo para mí. Veo que hay un hoyo por ahí, hay una especie de asador, pero todavía tiene que montarlo. Está agarrando este dispositivo de tortura. Tiene estas barras transversales donde los brazos estarán unidos. Toma un alambre, lo clava a través de la carne y lo enrolla alrededor del acero aquí. Nunca he visto algo como esto. Pepe, tengo curiosidad. He visto un montón de cerdos, jabalíes, criaturas que se parecen a estos siendo asados antes. Nunca he visto a uno con todo el pelo todavía en su cabeza, porque sigue así. Me ha dicho que se ve mejor y para asegurarse de que estamos comiendo jabalí y no cerdo. Es muy diferente de asar un cerdo porque, como sabes, aquí a la gente le encanta la piel. Nadie le quita la piel a un cerdo antes de asarlo. Aquí, de hecho, le han quitado toda la piel junto con el pelaje. ¿Qué hacen con esa piel? Básicamente, me dijo que la pieza es bastante dura. Puedes ponerla en la pared. También se puede utilizar para hacer algunos pinceles. Como un cepillo de dientes. Sí, como un cepillo de dientes. ¿Utilizarías como cepillo de dientes? Acer un jabalí no es una tarea fácil. Hay que girarlo cada pocos minutos durante dos o tres horas hasta que la carne se cueza por completo. Pepe, ponlo ahí. Yvette, también ponlo ahí. Un placer conocerlos a los dos. Es increíble estar aquí. Llevo poco tiempo en la Ciudad de México y apenas estamos saliendo de la ciudad y, caray, el camino hasta aquí, precioso. Precioso. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias, gracias. Pepe y su mujer, Yvette, son de Ciudad de México. Se conocieron en la facultad de veterinaria y decidieron establecerse construir una vida en el campo. Te debe encantar la vida en el campo comparada con la vida en la ciudad, ¿verdad? Tú estarás de acuerdo. Empezaron siendo pequeños, pero cada año tenían unas cuantas cabezas más o una especie completamente nueva. Ella prefiere quedarse aquí por su carrera. Vivir aquí tiene muchas ventajas. Aire fresco, buenas vistas, saltamontes. Quiero hablar de lo que tenemos delante ahora mismo. He comido saltamontes muchas veces en el pasado. Por lo general, solo se fríen y se comen enteros. Aquí lo has hecho en una especie de sopa. Esta receta, ¿de dónde viene? Muy bien, eh, está... En realidad, no estaba planeado. Había muchos saltamontes, así que se les ocurrió hacer esta sopa y también freírlos. Convertirlos en otras cosas. Eso es brillante. Como una especie de profecía bíblica. Y luego están como, ¿sabes lo que hacemos? Nos lo comeremos. Eso es fascinante. Saltamontes fritos, hervidos en agua caliente. Luego puestos en una licuadora. Cabezas, traseros, alas. Todo se licúa. Se cuela el líquido y se utiliza como caldo. Se sazona con salsa casera. Hecha con una mezcla de cuatro chiles diferentes. Se espolvorean algunos saltamontes enteros y a disfrutar. Así que pone cebollas en el cilantro. Y ve, nada. No tiene nada. Sí, sí, más. Puedes ir con la lima o así. Yo sí quiero tener la experiencia completa de saltamontes. La experiencia completa, sí. Se necesitan muchos saltamontes. Los saltamontes son tan como tostados. Hay una sorprendente profundidad de sabor a la misma. Y el caldo en sí es como una leche de saltamontes. Esto podría ser la próxima gran cosa. Saltamontes, leche. Sí. Esta es una de las texturas más particulares que he visto de algo que solo proviene de un insecto. Porque si no le dijeras a la gente que esto está hecho de un saltamontes, probablemente pensaría que es algún tipo de como caldo de carne. Sí, como un jugo de carne. Qué impresionante. Empezamos ayer con algunas carnes exóticas. Yo estaba tratando de averiguar qué tipo de carnes raras comen las personas aquí en México. Ahora tienes el jabalí aquí. ¿Hay otras especies exóticas que hayas pensado tener aquí en el rancho? También están considerando el búfalo de agua, el avestruz. ¿Por qué animales exóticos y no los animales corrientes como todo el mundo? Realmente aman su trabajo. Es decir, aman a los animales y están enamorados de lo que hacen. Así que es importante decir que lo hacen porque quieren preservar las especies, ser sostenibles y también tener ganancias. Dos horas después, el jabalí está casi terminado. Pepe pica más la carne para que la cocción sea más uniforme y luego el adobe. Una salsa hecha con chiles guajillo mezclados con ajo, comino, sal y cebolla. Dejamos que el fuego haga su trabajo. Entonces, si estás en el lugar adecuado en el momento oportuno, serás el primero en probar la costilla de jabalí chorreante de grasa. ¡Está listo! Por favor, adelante. ¡Mira eso! Se ve increíble. ¡Tan jocoso! ¡Oh, sí! ¡Ya lo está probando! ¡Vamos a por ello! ¡Oh, es una de las texturas más extrañas de costilla que he probado! Es grasa, pero no es grasa tradicional, es como grasa burbujeante. El sabor de la grasa es increíble, no es tan pesado. ¡Wow! Los sabores son muy agradables. Súper limpio con esta deliciosa salsa roja en la parte superior, solo sabores suaves. ¡Exacto! Befe, ¿cuál es tu parte favorita del jabalí? Costillas. Costillas, justo aquí. Sí, muy bien, esto es todo. Esta grasa es tan diferente. Tiene una textura extraña como si estuvieras comiendo un montón de uvas de mar que sallan en la boca. Como comer huevas de pescado casi, pero no tan viscoso como eso. Tiene como una extraña esponjosidad. Entiendo, lo entiendo, sí. Has dicho no lo entiendo, pero sí. He dicho que lo entendí. A partir de aquí, solo va a cortar todo, tirarlo en un plato y vamos a sentarnos y comer. Caballeros, esto se ve increíble. Vamos a hacer un rápido recorrido por la mesa. Tenemos las tortillas, guacamole, ensalada y cebolla, toda la pierna. Tengo curiosidad de saber cómo se come. Creo que podría comer solo la carne incluso. Para mí es mejor con tortillas. Tenemos, oh, no he probado esto. Sí, un alcohol bastante fuerte. El mezcal es como el tío del tequila con un pasado oscuro del que no le gusta hablar. También se hace con agave. Yo tenía asma cuando tenía 12 años y creo que eso lo habría curado. Oh, tiene una sorpresa para nosotros, u otra botella, creo. Pensé que el jabalí era suficiente, pero tal vez Fernando se sintió excluido. Mientras preparábamos la cena, preparó a la parrilla su propia contribución culinaria utilizando sus conocimientos específicos sobre carnes exóticas. Fernando está a la casa de algo. Es otro tipo de carne. Dice que tenemos que adivinar. Es grande. Es fuerte. Búfalo. No, es el rey de la selva. Oh, no. Sé que es un león. Es un león. No sé si estoy preparado para esto. ¿Quieres olerlo? Sí, ¿puedo verlo? Lo quiero agarrar para empezar a olerlo y verlo. Es difícil decir si parece león o solo parece proteína. Como un filete normal. Parece un filete, parece carne de res, oscura y con nervios. Filosóficamente no sé si tengo algún problema en probar el león. No sé si esta es una difícil. Bueno, ciertamente extraño. Pero no está en peligro de extinción. No está en peligro. Es legal. Sí. Y está aquí. Sobre la mesa. Está sobre la mesa. No quiero ser grosero. Lo ha preparado, supongo. Sí. Bien. Hagámoslo. ¿Puedes hacer el honor, Fernando? Servirnos lo que tú desees. Gracias. ¿A qué te imaginas que sabe esta carne? Apuesto a que es muy magra. Y por la sensación de mi tenedor en este momento voy a decir que es un poco chiclosa. Bueno, ya está masticando en él. Uno, dos, tres. Muy chicloso. Muy chicloso. Bueno, tiene algo de grasa ahí. Sí. Y los trocitos carbonizados. Oí, solo la parrilla y los trozos carbonizados saben muy bien. No es seco, pero sí algo chicloso. Sí. ¿Se come porque sabe bien o porque es un león? La primera vez es solo por curiosidad. Les da curiosidad la carne, pero después, si les gusta, van a comprar esta carne con mayor frecuencia. Piden una hamburguesa solo por el gusto. Puedo decir que el sabor es bueno. Pones un poco de sal y sabe un poco a carne y aceite, aunque no demasiado graso, porque normalmente con más grasa se consigue un poco más de ternura. Está al borde de ser incomestible porque es muy dura. Así que eso le da un toque particular. ¿Qué le parece? Era la primera vez que probaba el león. Le encantó empezar a masticar y masticar y masticar. ¿Fue tu primera vez? ¿Quieres pongas leones en tu rancho la próxima vez? No lo creo. Una experiencia única. No quiero que el león eclipse esto. Esto es a lo que realmente vinimos aquí. Me encanta que tenemos como una pierna entera aquí. Solo podemos tallar nosotros mismos. Bien, tenemos un poco de carne. Voy a poner un montón de cebollas y un poco de guacamole. Primer taco de jabalí. Tantas primeras veces en este viaje. Salud. Estás en brazo. Es tan delicioso. Interesante. Ya sabes, hacer ese tipo de video, tener ese tipo de experiencia que la gente va a ver. Es imposible hacer esto sin que alguien tenga fuertes opiniones al respecto. Sí. La comida es como una religión para casi todo el mundo. Lo sepan o no, lo que les resulta familiar es lo que es canónico para ellos. Eso es lo que está bien. Cualquier cosa fuera de eso debe ser cuestionada. No hay forma de hacer un video como este y satisfacer a todo el mundo. A alguien le va a molestar. Para mí, mi objetivo es mostrar, supongo, la diversidad que existe en el mundo y que no hay una normalidad establecida. También es una buena oportunidad para que la gente analice sus propias creencias. Porque la gente siempre culpa a los veganos, pero no son los veganos los que más se quejan de los videos con carne de animales, sino los que comen carne pero no aceptan que se coman otros tipos de carne. Así que tal vez comen carne de res y son como, bueno, que está bien, pero esto no está bien. Así que creo que es bueno que la gente tenga un momento para mirar sus propias creencias y cuestionarlas un poco, porque eso es algo que ha hecho una y otra vez mientras hacía este programa. Así que, chicos, solo quiero decir una vez más, amigos, gracias por esta experiencia increíble, algo que recordaré durante mucho tiempo. Salud. Salud. Salud, chicos. Gracias. Vale, tengo dos, una muy larga, una un poco más corta, más gorda. De acuerdo. Mi pensamiento era este. De acuerdo. Oh, no. ¿Podemos pedirle que vuelva a tener la luz? Así que tomemos un poco de... Oh, Dios mío. Mantén la calma, Sonia. Hay otro tipo de gusano rojo con aspecto de larva. Sí, sí, chiniquil, exacto. Chiniquil. 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 Eso suena como algo de voraz, diría. Chiniquil. ¿Cómo se dice? Vacamole. Comule. Vacamole. Vacamole. ¿Qué edad hay que tener para beber en México? Dieciocho. Dios mío. Bueno, legalmente, porque normalmente empezamos a beber a los quince, quizás a los catorce. No me juzgues. No, no juzgo. Te voy a dar en la cara, podemos. Compartir esto juntos. Está siendo egoísta. Es como un cerdo. Boom, chicos. Este es el final del video. Muchas gracias a Peluche, mi hombre. Estoy muy agradecido, Sonia. Muchas gracias, Sonia. No, gracias. Estoy muy agradecido. Me han encantado las experiencias de hoy y tú eres un embajador increíble de tu país. Muchas gracias. Puede ver su canal de YouTube que se llama... La Garnacha, Keapapacha, como no, o Peluche Torres. Absolutamente. Chicos, eso es todo por hoy. Muchas gracias por vernos. Nos vemos pronto. Paz. Muy bien. Muy bien. Tomemos un poco de ese mezcal. Creo que la botella aún está abierta y la ha dejado sobre la mesa. ¿Por qué hizo eso? ¿Cree que quiere que nos lo bebamos? No. Probably. Sí. Por qué.